Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Si se observa en el nuevo aula, tenemos aquí que nos divide los correos que llegan entre otros y prioritarios. Si queremos quitar los prioritarios para ver del tirón todo los correos, tenemos que ir a la rueda de entrada, que es configuración, va a estar en la parte de arriba. Hacemos un clic, luego vamos a ir a la opción de correo, y aquí le damos a no ordenar mensaje. Si tuviéramos varios correos, tenemos que ir seleccionando uno por uno, puesto que esta configuración se aplica en el nivel de cuenta, y ir marcando no ordenar mis mensajes en todos. No se olviden de darle a guardar, ya podemos ir a nuestra bandeja de entrada, y vemos que los tenemos todos ya agrupados.